Marcos, vimos a tu papá muy lúcido y contento en su homenaje. Desde que salió del hospital, lo primero que pidió fue un pulque, mi papá se toma su, chocoloco todos los días, chocolate con un shot de vodka y eso lo pone relajadito y no le hace mal pues el doctor le permite tomar un poco de vino. Mi papá se ve muy bien, está recuperando peso, contento, caminando, está impresionante y sinceramente es Superman. Mi papá ha viajado, ha conocido, la ha vivido bien y mis respetos para su organismo, todas esas operaciones cáncer en la piel, cáncer en el cerebro que le estaba oprimiendo el nervio óptico, agua en los pulmones, los dos implantes, 10 radiaciones. ¿Tienes quien aguanta todo eso a los 87 años? Para ti ha sido un año difícil, pues además de tu papá, también se enfermó tu mamá. En marzo del año pasado cuando presentó aeroplanos en Reynosa lo vi muy, mal del melanoma, fue cuando me espanté y decidí venir a México. Mi mamá, también se enfermó, tiene una reducción de masa encefálica frontal, se cayó y se rompió su clavícula, ha sido terrible para mí porque se me enfermó mi papá y mi mamá. Es difícil, tengo 15 medios hermanos y vamos a asumir que siempre hay malos entendidos, falta de comunicación, pero la realidad es que todos queremos que estén bien nuestros padres. ¿Por qué no fuiste al homenaje que le acaban de hacer a tu papá? No pude asistir porque estoy haciendo una película, somos 12 hermanos y a veces te llaman y a veces no te llaman y me enteré hasta que fue el homenaje, le hablé a Manuel y no sabía nada, Oscar tampoco, ni Michelle. Con Alejandro no estuve en contacto, no sé cómo esté la situación, pero con Alejandro siempre le he pasado todas las entrevistas que me piden, esto del homenaje a la mejor fue demasiado rápido y a veces es imposible asistir a todos lados, pero yo a mi papá lo amo. Tampoco asistió tu hermano Cristian Castro, a quien han criticado mucho por no estar al pendiente de tu papá. Me imagino que visitarás a tu papá en Navidad o fin de año. Claro que voy a ir a visitar a mi papá, tengo que partirme en dos, tengo una mamá que tiene otros 4 hijos, y tengo un papá que tiene otros 11 hijos, entonces hay que repartirse entre los dos para poder aunque sea brindar con ellos, concluyó. ¡Suscríbete!